Vuelve el Duoterapé 2019 y por supuesto vamos a estar hablando con una de las organizadoras que nos va a comentar todos los detalles de cómo se están organizando para este año. Y con mucho entusiasmo como siempre nos estamos preparando. Como cada año queremos volver a hacer lo que es nuestro típico Duoterapé en Cabañas. Vamos a empezar con nuestras reuniones para volver a organizarnos y esperamos contar nuevamente con el apoyo de todas las entidades que nos estuvieron apoyando años anteriores. Comentan un poco cómo les fue el año pasado, llenaron las expectativas. Sí, se llenó las expectativas, hubo muchísima participación, se hizo muy bien la promoción de lo que fue el Duoterapé, nos ayudaron muchísimo en esa parte porque sin la promoción sabemos no se llega a tanta gente. Este es nuestro tercer año y las expectativas están súper arriba otra vez como cada año. ¿Ya nos podés dar algunos detalles de qué más o menos tienen preparado para este año? Sí, tenemos muchas ideas en la cabeza que tenemos que hacer sentar ahora en nuestras reuniones del comité. El año pasado logramos armar nuestro comité de feriantes de Duoterapé. Tenemos nuestro presidente, tenemos nuestro vice y tenemos todos los miembros. Tenemos muchísimo apoyo de algunos concejales, tenemos mucho apoyo de la municipalidad. Entonces este año queremos volver a trabajar con ellos, queremos volver a preparar nuestros números artísticos, nuestros festivales para que haya más atracción de gente, más atracción de personas. Queremos hacer llegar nuestras promociones un poco más allá también, tener un poco más de alcance y así también poder salir más. Entonces tener más recepción de clientes sería en este caso. Excelente, ¿el equipo se mantiene entonces? Sí, el equipo se mantiene. Si no ocurre nada por el camino, vamos a llegar con el mismo equipo. ¿Cuál es el objetivo de Duoterapé este año? Y el objetivo principal de Duoterapé es que la gente que tiene sus viveros, que tiene su producción mucho más en el fondo de lo que es cabañas, los que no están sobre ruta, tengan una salida. Tengan una salida a los clientes. Porque como sabemos, cabañas es muy grande y su fuerte son los viveros. Es la producción de plantas. Entonces la gente que está mucho más en el fondo, que no tiene camino, que no tiene acceso a los que son los clientes. Porque como sabemos, sobre ruta es donde circulan las personas, donde circulan los clientes. Entonces el objetivo principal de Duoterapé es que esas personas, esos productores tengan un acceso, tengan un lugar donde puedan ofrecer sus productos. Porque si no, ellos quedan solamente ahí en el fondo, a veces se pierde la producción y cosas así. Entonces el objetivo principal sería eso, fuente de ingreso para los pequeños productores que están más en el fondo de lo que es cabañas. Conoceremos las macetas rústicas, algo muy interesante, que son muy originales y por supuesto solamente lo vas a encontrar en la zona de cabañas. Sí, el que realiza es mi papá. Él es el que hace las planteras, hace de tacuara de forma rústica. Yo le ayudo prácticamente a hacer los detalles y demás. Él es el que fabrica las planteras. Hace planteras colgantes, para centro de mesa, hace de todo un poco. Lo que se le pida prácticamente hace lo que es la tacuara. Tenemos por acá algunos ejemplos que después pueden mirar. Podemos ver que sos una de las organizadoras más jóvenes. Es importante resaltar eso también. ¿Qué quieres decirle a los jóvenes también que les gusta lo que son las plantas? Que se animen. Que no tengan miedo de meterse en esto que son las plantas porque es un estilo de vida. Además de ser un trabajo, también te da un fuente de ingreso. Yo por ejemplo me crié, crecí y hasta estudié solamente con las plantas. Eso por ejemplo yo puedo decir que estoy orgullosa porque nosotros crecimos con esto y ahora estoy a punto de terminar una carrera. O sea que es solvente. Te vas a solventar con la producción de plantas. Entonces está en animarse nomás. Que los jóvenes se animen, que prueben y van a ver que van a disfrutar y al final les van a salir beneficiados con esto de las flores. Y así cerramos un bloque más de Metamorfosis Cabañas. Agradecemos a nuestros auspiciantes muchas gracias a Vivero de Plantas Jardín Erimar, Rectificaciones Figueredo, Vivero El Mango. También agradecemos al concejal Emilio Ortega, muchas gracias por el apoyo de siempre. Muchas gracias Arcelio Coafer, muchas gracias por el maquillaje y pinado de siempre. Volvemos el próximo sábado con muchas más informaciones y todo lo que va acontecendo aquí en el Jardín de las Flores.